Esperanzas que uno tiene, que suele realizar, brindan calor a tu alma, y no la dejan ahogar. Cuando yo era un chiquito, y a misa tenía que entrar, iglesia de San Miguel, ya nunca más me verás. Llegando vienen los años, suman su paso y se van. El hombre espera confiado, no viendo el tiempo pasar. Las primeras borracheras, la grapa de aquel bar. Encuentro con mi guitarra, de niño a hombre hay soledad. Mis lejanos quince años, la plaza constitución, los discos viejos de Presley, mi jopo y mi chaquetón. Luego, como dice el tango, otarios, luces y alcohol, iba quemando mis barcos, tratando de ser mejor. Y el grupo de mis amigos, de a poco se disgregó. Hoy son saludos al paso, hola, chao, y se marchó. Y el hombre camina en grupos, y solo se morirá. Mi verdadera historia, esa nadie la sabrá. Mi verdadera historia, esa nadie la sabrá. Mi verdadera historia, esa nadie la sabrá.